UNESCO WFUCA Así que también vamos a mandar a nombrar aquí a Carlos porque... Bueno, ¿qué nos puedes decir? ¿Quieres hablar? Agradezco mucho a nombre del Grupo Experiencias de Escaret y de su director general, el arquitecto Miguel Quintana Pali esta distinción que estamos recibiendo de WFUCA UNESCO en reconocimiento de una trayectoria de 25 años en favor de la conservación y difusión del patrimonio natural y cultural de México Esta distinción nos anima a continuar este compromiso que tenemos con nuestro país y agradecemos profundamente esta distinción celebramos la coincidencia de objetivos entre WFUCA UNESCO y los objetivos de nuestra organización Muchísimas gracias por ello, nos sentimos muy honrados Gracias Carlos Más que una distinción que sirva para poner en algún lugar es para promover la conciencia acerca de la necesidad de proteger las especies que tenemos en peligro de extinción Ojalá que esto ayude a sumar más esfuerzos en este sentido Gracias, doctora Jarret Gracias y bienvenida Unesco WFUCA WFUCA